Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por Internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes en esta ocasión. Y antes que nada quisiera agradecer la confianza, la invitación que me hicieron tanto el doctor Antonio Herrera como el doctor Enrique Chagoyán. Y lógicamente felicitar a nuestra bella presidente de AME. También felicitarlos a todos por la labor que han hecho por nuestra querida asociación AME. Y a todos ustedes también les agradezco su atención. A todos los valientes que me están escuchando que van a resistir mi plática en esta ocasión. El tema, como decía la presentadora Diana, es causas de fracaso endodónsico. Como ustedes saben, en reportes de la literatura en diferentes países, aquí como en este caso, en Suecia, Estados Unidos, Alemania. Se reporta de que el éxito del tratamiento endodónsico realizado por endodoncistas, realizado con buena calidad técnica, es del 90 al 95%. Sin embargo, en estos estudios epidemiológicos se ve que la tasa de éxito realizado en dentistas generales es más o menos del 50%. Este otro trabajo, de Giuseppe Di Filippo y colaboradores, también haciendo estudios epidemiológicos, vemos que la tasa de fracaso de dientes tratados endodónticamente con presencia de lesión peripical, el porcentaje es considerablemente alto. Esto, lógicamente, pues de alguna manera ha afectado y vamos a tratar de analizar cuáles son las causas de esta situación. Ustedes saben, hay publicaciones desde Strindberg, el clásico estudio de pronóstico de 1956, y voy a mostrarles algunos otros trabajos de Shogren y colaboradores, donde ellos analizaron los factores que afectaban los resultados a largo plazo del tratamiento endodónsico, y pudieron observar 356 casos por un periodo de 8 a 10 años. Encontraron que aquellos dientes en los cuales había pulpa viva o necrosis, pero en ausencia de lesión peripical, el éxito lo reportan en un 96%. Sin embargo, cuando había pulpa necrótica y había lesión peripical, el éxito se reduce considerablemente a un 86%. Otro ejemplo, este excelente trabajo también de Ricucci, donde todos los trabajos, todos los tratamientos endodónticos fueron realizados por él mismo, siendo un dentista general con especial interés en endodoncia, y encuentra aquí revisados todos los casos de 4 a 5 años, y se analiza por diente como unidad o raíz como unidad, el porcentaje de éxito en general fue del 88.6% por diente o por raíz 90.3%. Sin embargo, ya comparando, en el caso de raíz, cuando la pulpa está viva, es el 93.1% y necrosis 85.9%. Esto nos habla claramente de que la principal causa de fracaso es la infección inicial, puesto que hay una diferencia entre aquellos dientes que inicialmente tienen pulpa viva, lo que implica, lógicamente, no hay infección. Bueno, todos estos datos, lógicamente, nos afectaron a los endodoncistas, hubo ciertas controversias, sobre todo con la llegada de los implantes, y empezó el debate. Ustedes saben que en endodoncia siempre hemos manejado éxito y fracaso, y entonces, aquí nos dice, en este editorial, Spamber dice, es fácil olvidar en el debate actual que el tratamiento endodóntico realizado adecuadamente, es una de las terapias dentales más predecibles, con una documentación excelente de retención de dientes, tratados endodónticamente a largo plazo. Y ejemplos, la principal, vemos este tipo de tratamientos que nos llegan a los consultorios de endodoncistas, y aquí es obvio ver que la causa de fracaso es, lógicamente, un tratamiento mal realizado. ¿Qué debemos de hacer como clínicos? Lo puede hacer el dentista general o el endodoncista, lógicamente hacer la desinfección, limpieza y desinfección del conducto radicular, y el sellado adecuado, y lógicamente, el tratamiento, podemos tener un alto porcentaje de éxito. Aquí vemos la lesión a los tres años, ya cicatrizada, y esto, lógicamente, todos ustedes lo han visto en sus prácticas. Este excelente trabajo no puede dejar de mencionarse en esta plática, ya que es un clásico, aunque es muy antiguo, de 1965, pero es el primero que nos hace ver con toda claridad y en una forma muy elegante la importancia que juegan las bacterias en la necrosis pulpar y en la formación de la lesión filipical. Ellos compararon dientes de ratas en laboratorio, algunas libres de gérmenes y otras convencionales, y se dan cuenta que en las libres de gérmenes, después de siete días, puede haber empacamiento de alimento en la cavidad pulpar, pero nunca hay necrosis ni lesión filipical. Y en aquellos dientes, en ratas convencionales, el empacamiento de alimento, lógicamente, el ingreso de bacterias, causa la necrosis pulpar y la lesión filipical. En este trabajo, Siqueira, Rocas, Ricucci, Hulsman, hablan acerca de las causas y manejo del post-tratamiento de la periortitis apical, que es la enfermedad que tratamos de curar normalmente al hacer un tratamiento de conductos. Las causas, sin duda, la principal, lógicamente, pues es la infección, y la infección puede ser emergente, o sea, aquellas bacterias que entran durante o posterior al tratamiento de conductos. Persistente es aquella que, a pesar de nuestro esfuerzo al hacer un tratamiento de conductos, lógicamente no podemos eliminar todo el biofil en ciertas áreas que son inaccesibles a nuestra instrumentación, a nuestra irrigación, a todos nuestros esfuerzos, como puede estar en ismos, en paredes irregulares del conducto, en paredes inaccesibles, túbulos dentinarios o ramificaciones apicales. Y recurrente es aquella que, en algún tratamiento de conductos que tuvo una cicatrización, vuelve posteriormente. Y lógicamente esto puede ser también por la infección persistente que existía, que de repente encontró el sustrato adecuado para su nuevo desarrollo, y vuelve a formarse la lesión periapical. En ese trabajo, realizado en monos por Fabricius y colaboradores, encuentran algo muy interesante. Ellos vieron que, en ausencia de bacterias, la cicatrización de una lesión periapical ocurría independientemente de la calidad de la obturación. En contraste, cuando había infección dentro del conducto radicular, o sea, viendo bacterias, había una mayor correlación con la falta de cicatrización en obturaciones de pobre calidad que en las obturaciones bien televisadas. De nuevo, volvemos a la presencia de bacterias. Es un ejemplo de lo que nos dice aquí Fabricius. Este caso, este paciente llega a nuestro consultorio, vean la calidad técnica del tratamiento endodóntico de este molar, deja mucho que desear, sin embargo, viene funcionando sin lesión periapical 64 años. Entonces, en ausencia de bacterias, todo es posible. Entonces, podríamos decir que la principal causa, pues, es la infección residual o persistente posterior a nuestro tratamiento, a pesar de nuestro esfuerzo. Sabemos, pues, que muchos casos fracasan por mala calidad técnica, sin embargo, lo que queremos revisar es aquellos casos que, a pesar de un buen tratamiento, a pesar de nuestro esfuerzo, no hay cicatrización o hay fracaso. Otra situación que se ha revisado en la literatura es la infección extra-radicular. Sin embargo, en muchos artículos podemos llegar a la conclusión de que no tenemos una clara evidencia de que una infección extra-radicular pueda existir como un proceso independiente de la infección intra-radicular. ¿Qué queremos decir con esto? Que, bueno, muchas veces se puede achacar a la infección peri-radicular, pero si se observa adecuadamente, histológicamente, en la mayoría de los casos hay una infección también intra-radicular, que la cual muchas veces supone que es el foco principal de la infección. Una de estas bacterias que se han correlacionado mucho con infección peri-radicular y que se le achaca, pues, fracasos endodonticos, es el lactinomyces. Pero podríamos decir, al mismo tiempo, pues, que como entidad patológica autosostenida o proceso independiente, todavía debe ser probado. O sea, la mayoría de los casos han sido reportados en la literatura, está basado en casos individuales. Y aquí tenemos un ejemplo. Este tratamiento fue realizado en nuestra facultad por una alumna del Podrado. Por recomendación del profesor de rehabilitación, el central fue extraído, se hizo el retratamiento del lateral, había un tracto sinusal, y a pesar del esfuerzo, como pueden ver en la radiografía superior derecha, es la radiografía final previa a la bisectomía, a pesar del grado de ensanchado de haber usado en diferentes ocasiones, hidróxido de calcio, ultrasonido, en este caso también se usó clorexidina como un pague final, vemos, bueno, el tracto sinusal no cicatrizaba, por lo tanto se hace la bisectomía. En la radiografía inferior izquierda, vemos el final de la bisectomía, y esta radiografía es tres meses después. Al hacer el análisis histológico, encontramos esta estructura, esta tensión es hematocilina y osina, esta estructura semeja claramente, o es el arreglo en que normalmente se acomoda el lactinomisis. Y lo comprobamos aquí en esta tensión de Brown y Brent, que era precisamente, a pesar del esfuerzo del operador, de la operadora en este caso, de hacer una limpieza completa y desinfección del conducto radicular, fue imposible eliminar totalmente la causa. Entonces, en algunas ocasiones esto sucede. No hay duda que si analizáramos el tejido periapical, en este caso, encontraríamos histinomisis, pero la causa persiste, pues, en el interior del conducto radicular. Sin embargo, sí hay reportes de casos, como este trabajo de Ricucci, sí que hay de colaboradores, donde un caso clínico, donde precisamente tuvo un tracto sinusal por mucho tiempo, y vemos que hubo la necesidad de hacer también la pisectomía, y vemos la gran cantidad de sarro o tártaro que está acumulado en la parte externa de la raíz, y lógicamente, una gran cantidad de biofilm acumulado en la periferia de la raíz. Es lógico que en casos como estos, sin duda, que a pesar del mejor esfuerzo de una limpieza completa del conducto radicular y desinfección, lógicamente, tendremos que recurrir en esos casos a la apisectomía. También se menciona en la literatura causas no microbianas, lógicamente, en posterior a tratamientos. Aquí estos autores se preguntan, ¿será esto realidad o mito? Se han mencionado, por ejemplo, causas endógenas, como cristales de colesterol y quistes de verdaderos, o causas exógenas, como reacción a cuerpo extraño, como materiales de obturación, puntas de papel, alimentos. Esto también, todavía debe ser probado en una forma consistente, porque generalmente, se encuentra también una relación con la infección intra-radicular. Ejemplos de sobreobturaciones, bueno, tiene también excelente publicación, donde se analiza, y vemos que la sobreobturación, y aquí vemos a los siete años ha desaparecido el material, pues no necesariamente es causa de un fracaso. Aquí tienen otro ejemplo, una sobreobturación extensa que no nos gusta ver en nuestros pacientes. Sin embargo, vemos a los doce años la cicatrización completa de esta lesión y la resolución, bueno, se eliminó completamente, se reabsorbió el material de obturación. Esta gráfica de Spamber me parece excelente y nos dice claramente en qué consiste o si el material de obturación puede ser causa de fracaso. Vemos aquí en el primer renglón si el cultivo es negativo, o sea, no hay bacterias cultivables en un conducto regular, a pesar de una sobreobturación excesiva, la C está indicando una gran sobreobturación, el pronóstico, el éxito es excelente, 90.3. Sin embargo, cuando el cultivo es positivo, o sea, hay bacterias en el interior del conducto regular y hay una sobreobturación, aquí sí, el pronóstico es muy bajo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que lógicamente en un conducto adecuadamente tratado, limpiado y desinfectado, el organismo nos puede permitir el lujo de una sobreobturación. Lógicamente no es lo recomendable, sin embargo, tiene que ver. Este otro caso, la paciente llega a nuestra clínica de la facultad con el diente abierto por mucho tiempo, un alumno al podrado hace un tratamiento de buena calidad, tratamiento endodóntico de buena calidad y vemos que después de cierto tiempo ha cicatrizado la parte mesial, sin embargo, existe no resolución en el periápice distal. Este tipo de lesión nos sugiere la posible salida de algún conducto en esta zona o del conducto principal, entonces se decide hacer la pisectomía y esto es tres meses después. Al revisar histológicamente vemos que en la zona apical vemos aquí la salida del conducto principal hacia la zona donde está la lesión y encontramos aquí unas fibras que lógicamente esto es celulosa, pudo haber llegado ya sea por algodón o puntas de papel, no podemos definirlo y además pero en la tensión de Brown y Brent vemos claramente que en esta zona hay presencia de contaminación, hay presencia de bacterias, vemos claramente pues presencia de bacterias en esta zona muy cercana al foramen y aquí en este otro corte observamos bacterias y observamos esta estructura que nos, esto nos sugiere que es un elemento vegetal, no les puedo decir si es cebolla, jitomate, lechuga, zanahoria, en fin, pero lógicamente el tiempo que estuvo esta pieza abierta entró alimento que probablemente al hacer el tratamiento de conductos o previo al tratamiento ya estaba en el interior de los conductos y simplemente fue empujado durante la instrumentación. Entonces, esto ha habido reportes en la literatura que el alimento, que las fibras de papel, etcétera, o de algodón, sin embargo, la presencia de bacterias aquí podremos decir que es la, sigue siendo la principal causa. Ahora, el hecho, esto también es algo controversial en la literatura, pero lo que todos ustedes lo han visto en sus prácticas, sin duda, que el hecho de que la infección persistente sea la causa principal de perimetría no excluye no excluye que una infección secundaria por filtración coronaria sea responsable del pobre resultado en algunos casos. Ya que este trabajo que todos ustedes deben conceder en 1995, revisando radiografías en una facultad, encontraron haciendo el análisis que la calidad técnica de la respiración coronaria era significativamente más importante en la calidad técnica del tratamiento endodóntico para la salud periapical. Esto levantó mucha polémica en la literatura y lógicamente para nosotros los endodocistas o por lo menos en lo personal yo lo vi con mucho gusto este artículo porque era el primero que clínicamente por lo menos hablaba de que un tratamiento endodóntico podía fracasar por una mala restauración coronaria. Que todos lo veíamos en los consultores pero no teníamos la evidencia científica. Aquí tienen ejemplos de esta situación esos tratamientos son técnicamente aceptables y vemos la evolución a los cuatro años el paciente llega con molestias y con una lesión periapical. El tratamiento de conductos se ve aceptable sin embargo vean la calidad de la restauración probablemente aquí desde la formación la colocación del poste la colocación de la resina el mal sellado coronario biológicamente todo esto influyó para que hubiera filtración bacteriana y nos ocasionara la lesión periapical. Aquí tienen otro ejemplo un tratamiento técnicamente excelentemente bien realizado endodónticamente y vemos cómo esta paciente dos años ocho meses después se presenta al consultorio de su endodontista quejándose de molestias. es obvio ver la mala restauración coronaria y lógicamente esto fue la causa porque de inicio era una pulpa viva libre de infección en el interior de los conductos tratamiento endodóntico bien realizado y fracaso vean la calidad técnica excelente del tratamiento endodóntico mala restauración coronaria y vemos en el tercio coronario una gran cantidad de bacterias en esta zona tercio medio igual incluso penetración perdón incluso penetración de bacterias en los tubos dentinarios debo aclarar y esto posteriormente vamos a hablar un poquito acerca de capa residual en este caso se utilizó RC-PREP durante mi instrumentación tercio apigdal también una buena cantidad de bacterias por todos lados de donde llegaron lógicamente en un inicio aquí no había contaminación era una pulpa viva lógicamente esto fue posterior al tratamiento de conductos fue por la restauración entonces en respuesta a este artículo que decía el 95 Tronstadt había sido maestro de Martin Trot comenta dice bueno voy a hacer exactamente lo mismo hubiese una revisión radiográfica de dientes tratados en la Universidad de Oslo en este caso en este momento era Sherman de Oslo o sea cinco años después viene esta publicación en el año 2000 y llega a una conclusión totalmente opuesta dice la calidad técnica del tratamiento endodónxico juzgado radiográficamente fue significativamente más importante que la calidad técnica de la restauración coronaria cuando el estado periapical de dientes tratados endodónicamente fue evaluado un resultado totalmente opuesto en este trabajo de pronóstico de Cuchi también encuentra en que todos los dientes cuando la se observaba la calidad técnica de la restauración ve encuentra que no hay diferencia entre buena y mala restauración o sea también contradice lo que había dicho Ray Antrop originalmente y ha habido otros reportes en la literatura por ejemplo este trabajo también de Ricucci donde menciona que a pesar de la presencia de microorganismos en la parte coronaria casi en todos los casos el tejido apical se encontraba afectado por ejemplo este caso donde el diente está expuesto a la cavidad por bastante tiempo vean la contaminación que hay en el tercio coronario sin embargo al hacer el análisis histológico encontramos o encuentra que en la parte apical hay tejido vivo incluso libre de inflamación que quiere decir que esto que las bacterias a pesar de esta contaminación coronaria no han logrado penetrar otro ejemplo un ejemplo clínico este es un paciente que llega a mi consultorio buen amigo de uno de mis hijos hacemos el tratamiento de conductos lo envío lo envío a hacer su restauración y a los cuatro años llega en estas condiciones vean la destrucción coronaria que hay por caries sin embargo hay salud aparente peripical en las tres raíces a los cuatro años otro ángulo observamos pues que a pesar de la gran contaminación que debe ver a nivel coronario las bacterias no han llegado a causar problema peripical este otro ejemplo este paciente este tratamiento también es realizado cuatro años antes el paciente llega dejándose en molestia nunca se restauró y vean esta lesión es provocada por una fractura en dirección mesio-distal hubo necesidad de hacer la extracción aquí vemos las obturaciones se ven sobre todo en la raíz mesial bastante corta sin embargo vemos aquí vemos el escalón a este nivel esta es capa residual que debe estar empacada en esta zona y este es el remanente de tejido conectivo laxo en la parte final de esta raíz mesial previo a esto afortunadamente lo rescatamos la laboratoria estuvo cortando en esta dirección aquí vemos los dos conductos de la raíz mesial y como cosa interesante vemos aquí la cicatrización de un conducto una ramificación apical donde vemos que no ha cerrado totalmente a pesar de cuatro años pero la evolución ha sido favorable esta es la zona de cicatrización a nivel apical esta es la capa residual que les mostraba y de aquí hacia el foramen vemos tejido conectivo laxo en esta distinción de mazón vemos perfectamente que no hay inflamación hay un vaso sanguíneo aquí con una gran cantidad de litrocitos pocas células probablemente fibrocitos y una gran cantidad de fibras y a nivel del foramen ausencia de inflamación o sea este caso a pesar de no estar restaurado a pesar de una gran contaminación coronaria después de cuatro años de no tener restauración vemos salud histológicamente periapical o sea era un éxito radiográfico e histológico otro corte de este nivel en la unibren vemos ausencia de bacterias en esta zona apical la raíz distal lo mismo capa residual a este nivel cicatrización y el remanente tisular en la parte más final de aquí vemos un tejido libre de inflamación o sea excelente resultado a pesar de no haber una restauración coronaria otro ejemplo esta paciente 30 años después de que realizamos estos tratamientos llega con ciertas molestias a mi consultorio vemos este engrosamiento de la pared mesial el cliente me sugiere una posible fractura quizá por el efecto de este puente cantiliber después de 30 años bueno causó un daño a este nivel y con buena intención le dije vamos esperándonos la enseñé a limpiar adecuadamente toda esta zona sin embargo una semana después me llega con el puente a la mano y por recomendación de su rehabilitador se decidió hacer las extracciones vamos a ver algo de histología de este diente aquí vemos la lesión en la pared mesial causada por esa fisura a ese nivel vemos la gran contaminación que hay en el tercio coronario en el interior del conducto más o menos a este nivel aquí es donde estaba localizado el poste vemos una gran cantidad de bacterias en esta pared gran cantidad de bacterias hay capa residual posteriormente vamos a hablar algo de la capa residual pero observen curiosamente la capa residual de alguna forma está impidiendo el ingreso de bacterias a los túbulos dentinarios en tercio masa pical vemos una gran cantidad en ciertas paredes de capa residual aclaro que de inicio este tratamiento era una pulpa viva lógicamente libre de infección y vemos que las bacterias ya están llegando aquí en pequeñas cantidades al tercio apical interesante me llamó mucho la atención en este caso vemos tres forámenes diferentes lo más seguro es que este sea el foramen principal ya que aquí vemos una pequeña cantidad de capa residual provocada por la instrumentación y vemos la cicatrización excelente en las tres en las tres zonas entonces a pesar de haber un fracaso coronario en este caso endodonticamente seguía teniendo un buen resultado entonces este autor después en el 2002 entra a la a la a la discusión y dice ambos se va dirigido al artículo de Rayan Trump al artículo de Nostad dice ambos están mal porque para poder calificar adecuadamente un tratamiento una reconstrucción coronaria es necesario que veamos al paciente entonces él repite esta observación pero citando a pacientes en su práctica y llega a una conclusión muy interesante la importancia de una buena restauración coronaria así como una buena operación del conducto radicular debe ser enfatizada ya que la calidad técnica de ambas influye en la conexión pediapical entonces como han visto cada caso es diferente cada organismo es diferente sabemos que la la microflora puede variar de un individuo a otro y es más de un conducto a otro podría incluso ser diferente entonces estamos conscientes de que el tratamiento endóxico normalmente es realizado para prevenir que es la terapia pulparse de la pulpa viva o para curar ya una enfermedad que es el tratamiento de conductos radiculares y esa enfermedad de la periodontitis apical que está causada por la infección del sistema de conductos radiculares en cuanto a qué hacer bueno cuando fracasamos esto también ha sido discutido desde hace muchos años y es interesante ver en esta diapositiva que desde 1898 un grupo de dentistas en una conferencia de educación continua en la asociación de harford con ericu llegan a la siguiente conclusión la completa limpieza del conducto radicular es más importante que cualquier método de obturación sin embargo me gusta más esto tiene toda la razón sin embargo ya en el 2005 aquí nos da otro mensaje un mensaje más completo limpieza y el tallado del conducto radicular es el factor simple más importante en la prevención y tratamiento de las enfermedades endodónticas a qué se refiere con factor simple bueno a que el éxito o fracaso en endodoncia es multifactorial sin duda nuestro principal problema es la infección son las bacterias pero yo entiendo que todos estos factores serían como los vagones de un tren si cualquiera de estos vagones se descarrila pues lógicamente el tren va a fallar el tren se va va a tener problemas quizás si la locomotora el motor es la parte más importante podemos considerar bueno la limpieza tallado y desinfección del conducto radicular en la locomotora pero todos los demás vagones son importantes para el éxito o fracaso desde el aislamiento del campo operatorio por ejemplo muestro esta diapositiva porque mi maestro Langeland él decía pues tiene ahí el monito la mano en el portagrapas decía en mi escuela ni los monos nos permiten trabajarlos sin dique de hule entonces lógicamente todos los factores disculpen lo debía haber mencionado al principio cuando empecé a trabajar en esta plática me di cuenta que era sumamente ambicioso hablar de todo en una hora entonces seleccioné algunos detalles y por eso en ciertos en ciertas áreas voy con un poquito de prisa en otras áreas lo vamos a resumir y lógicamente muchos puntos no se pueden tocar en una hora es un tema demasiado amplio les pido una disculpa lógicamente ¿qué factores van a influir? bueno desde el diagnóstico el aislamiento del campo operatorio la desinfección de este campo remoción de restauraciones previas remoción total de caries y si es necesario volver a desinfectar hay que hacerlo irrigación abundante durante todo el tratamiento con hipoclorito de sodio al 1% yo creo que esto es esto es controversial hay quienes lo usan desde el .5 hasta el 5.5 quienes hasta el 6 esto es controversial nosotros lo usamos al 1% ahorita voy a explicar un poquito más adelante el porqué una instrumentación adecuada en forma coronopical y usar medidas antisépticas y medicamentos de antaconducto en los casos que sean necesarios lógicamente dependemos nuestro futuro de una buena restauración coronaria y lógicamente también de la higiene del paciente entonces como clínicos entendemos que cuando hay pulpa viva nuestro objetivo es la remoción aséptica del tejido estéril y evitar introducir microorganismos en el conducto vehicular y el tratamiento es conveniente hacerlo en una sola cita cuando hay lesión preapical culpa necrótica y lesión preapical tenemos que usar todos los medios posibles y habilidades para matar y remover las bacterias y sus productos proinflamatorios del sistema de conductos les decía esto es controversial en que me baso para usarlo al 1% este trabajo quizá pueden decir bueno es antiguo de Spamber Engstrom y Langeland y concluyen algo nos dan un mensaje muy claro la solución deseable es aquella que combine la máxima acción antimicrobiana con la mínima toxicidad ellos encontraron en este trabajo que la efectividad antimicrobiana entre hipoclorito de sodio al 0.5 y al 5.25 la diferencia es mínima sin embargo la toxicidad es totalmente diferente es mucho más tóxico en cuanto se va aumentando la concentración del hipoclorito de sodio y dan un mensaje para mí se me hace muy interesante revisando la literatura este mensaje muy actual dice la infección residual en un conducto radicular se debe mayormente a las dificultades para remover el sustrato para los microorganismos y no necesariamente indica la necesidad de agentes más activos o más agresivos antimicrobianos en este trabajo Siqueira este trabajo es del 2014 le llama a ese concepto que estaban manejando Enstrom Spanberry y Langeland en los años 70 como interferencia ecológica dice es cualquier evento que cause daño significativo en el ecosistema afectando a las comunidades y comprometiendo su sobrevivencia de alguna manera por ejemplo erradicación de elementos clave en una comunidad llevará a un desastre ecológico para la comunidad entera que finalmente resulta en la muerte de los miembros remanentes de alguna manera estos dos artículos están siendo algo muy similar y quizá eso es lo que a futuro los investigadores tendrán que buscar no tanto el aumentar la potencia de los antisépticos sino interferir en la formación de esto este artículo también clásico del 85 de Bistron y Sonquist nos explican que la instrumentación e irrigación antibacteriana con hipoclorito de sodio va a dar cerca del 50% de los conductos libres de bacterias el resto de los conductos contienen pequeños números de bacterias cultivables esto sin duda que es sigue siendo una gran verdad y aquí tienen un ejemplo de un artículo más actual 2007 de Siqueira donde en 13 dientes en las muestras post instrumentación en 7 de 13 dientes todavía hay una pequeña cantidad de bacterias solamente en 6 lograron tener ausencia total o desinfección total del conducto radicular aquí tienen un ejemplo clínico este diente hice yo este tratamiento esta raíz distal iba a ser removida por motivo periodontal el periodontista hizo la extracción de esta raíz dos semanas después hizo una operación retóblada con amalgama y vemos histológicamente lo que estaba sucediendo bueno aquí esto es una ramificación encontramos lógicamente pulpa viva restos de dentina partículas del cemento sellador en la periferia también partículas de dentina restos de cemento sellador a pesar de que han pasado dos semanas y en este corte más o menos a este nivel vemos en esta pared encontramos aquí capa residual y pulpa bueno por qué no toqué esa pulpa lógicamente es probable que si hiciéramos un corte transversal en este diente veríamos que hay una hendidura y que nuestra instrumentación e irrigación es inaccesible a esta zona y es imposible que lleguemos a todos estos lugares entonces la anatomía de los conductos lógicamente es es un obstáculo que tendremos ayer hoy y siempre entonces es muy elegante hablar de limpieza y tallado del sistema de conductos radiculares pero yo creo que sería muy ambicioso el pensar que lo logramos por lo menos yo no o en la actualidad tampoco bueno el problema viene habiendo pulpa viva no hay problema vamos a dejar en esos dientes y restos en ciertas zonas de conducto de pulpa perdón que no podemos remover sin embargo esa pulpa que queda atrapada entre las paredes y nuestra obturación se van a cruzar pero en ausencia de bacterias esto no va a causar ningún problema el problema viene cuando ya hay necrosis hay presencia de bacterias en los conductos y lógicamente entonces en estos casos decíamos hay que usar todos los elementos posibles a nuestro alcance para remover la mayor cantidad de bacterias este fue el inicio en mi opinión pues del uso en esta forma se le llamó irrigación pasivo ultrasonica el conducto regular posterior a la instrumentación y desinfección del conducto se hace esta irrigación actualmente se cambió el término porque el término pasivo causó controversia se llama irrigación activada ultrasonicamente o sea es un enjuague final del conducto donde se pone la solución y se activa un instrumento en forma ultrasonica este trabajo lo hizo en la escuela la doctora Manteca y ella encontró eran dientes extraídos por motivo ortodónsico premolares específicamente y a pesar de todo su esfuerzo en algunos dientes encontramos restos de pulpa y vemos que no es pasiva porque lógicamente forma pequeños escalones y en esta corte en esta zona es interesante que muy probablemente es una hendidura porque vemos que lógicamente aquí se instrumentó vean hay ausencia de capa residual o sea si es efectivo el ultrasonido para remover la capa residual vemos aquí paredes muy limpias sin embargo esto aquí podríamos podríamos decir estudiar la pulpa perfectamente vemos dentina predentina capa ontoblástica zona libre de células estroma de la pulpa etcétera el resto del conducto se ve limpio y bueno es probablemente que haya aquí una hendidura y es imposible a pesar de todos nuestros esfuerzos de eliminar completamente otro caso vemos escalones vemos paredes en general muy limpias libres de capa residual gracias al ultrasonido sin embargo habrá zonas en que no este trabajo lo hicieron algunos alumnos en la facultad también en el cobrado se analizaron 50 dientes esto se hizo durante dos años la característica eran dientes con necrosis pulpar y lesión periapical la muestra 2 significa una vez hecha la instrumentación e irrigación con hipocrito de sodio al 1% encuentran en que en 26 de los 50 todavía hay bacterias cultivadas esto coincide con la literatura con el trabajo de Bistrom aproximadamente el 50% estamos dejando bacterias después de hacer una irrigación en ese tiempo todo se llamaba irrigación pasiva ultrasonica con hipoclorito de sodio el 1% y posteriormente con EDTA 17% 20 segundos en cada conducto una disminución de 26 lograron 11 de 50 dientes donde ya solamente en 11 había bacterias cultivables y el uso de hidróxido calcio que también es controversial en la literatura vemos que después de una aplicación de 7 a 10 días de 50 dientes solamente en 4 había todavía bacterias cultivables en este trabajo del 91 este perdón este grupo de autores encuentran que posterior a una semana de uso de hidróxido calcio es suficiente para eliminar todas las bacterias en el conducto ellos sí encontraron que después de una semana ausencia total de bacterias en el conducto y interesantemente ellos dan seguimiento a a un buen número de dientes a largo plazo y encuentran la importancia de obturar un diente obteniendo previamente un cultivo negativo la diferencia es enorme en aquellos dientes donde previo a la obturación había cultivo negativo las posibilidades de éxito eran del 94% y en aquellos dientes en que había todavía bacterias cultivables encontraron un 68% entonces esto nos nos obliga pues a la necesidad de que es interesante es importante si vamos a ver el tratamiento en dos citas que dejemos un agente antimicrobiano nosotros recomendamos el uso de hidroxio calcio ojalá algún día salga algo mejor pero sigue siendo pues la práctica este trabajo de Vera bueno hay varios autores aquí Vera Cruz Betina Flores Nancy Fernández Ricucci y Simona su esposa junto con José Siqueira llegan a la conclusión después de hacer tratamientos en una sola cita y haciendo la extracción de las piezas la importancia pues de un agente antimicrobiano en tres citas para maximizar en aquellos dientes donde se usó el antibacteriano se vieron una gran mucho menor cantidad de bacterias otro tema polémico en la literatura es la capa residual como decía yo creo que es importante habiendo infección que intentemos con todos nuestros recursos usando ultrasonido etcétera eliminar si es la capa residual porque la capa residual puede haber sin duda puede haber bacterias sin embargo este artículo me parece sumamente interesante y esto es lo que en lo personal recomendamos también que en la segunda cita previo a la obturación del conducto se debe producir una capa residual limando las paredes limpias del conducto o sea después de hacer todo nuestro esfuerzo con limpieza desinfección uso de ultrasonido colocación de hidróxido calcio en la segunda cita ya no creo conveniente el uso del ultrasonido para y si raspar las redes porque de alguna forma la capa residual limpia va a bloquear estos túbulos dentinarios y en este artículo nos comentan los autores dice las bacterias que pudieran quedar en el interior de los túbulos no tienen suficientes nutrientes para proliferar y aunque así fuera la presencia de la capa residual previene su salida del túbulo este trabajo lo hicieron también en nuestro posgrado la doctora Patia Olivares el doctor Silverio Vázquez y vieron filtración bacteriana en dientes obturados y previo a la obturación bueno perdón durante la instrumentación se usaron tres protocolos diferentes de irrigación en unos en unos dientes se usó exclusivamente hipoclorito de sodio en otros dientes hipoclorito de sodio durante la instrumentación y un enjuague final con el TAL de 17% y en un tercer grupo se usó hipoclorito de sodio y usando RSPREP entre cada instrumento para facilitar la instrumentación la filtración las diferencias fueron sorprendentes en aquellos dientes donde se usó exclusivamente hipoclorito de sodio solamente en dos dientes hubo filtración cuando se usó EDTA como enjuague final en 7 de 10 hubo filtración y cuando se usó RSPREP en 9 de 10 hubo filtración yo sé que los estudios de filtración han sido atacados han perdido valor sin embargo aquí esta muestra nos marca una verdadera tendencia pues la importancia de no abrir los túbulos dentinarios este caso se les había mostrado antes es un caso fracaso endodóntico de 30 años y donde vemos hay infección ya aquí en esta zona de la capa residual pero el bloqueo de los túbulos dentinarios impide que ingresen bacterias hacia acá otro ejemplo en este caso aquí este tratamiento lo realizamos en el 87 y aquí ya tenía 8 años como pueden ver aquí su dentista sin hacer tratamiento desestructuró puso un poste aquí ya van 17 años y finalmente fracasa a los 20 años hay una gran cantidad de caries protésicamente ya no era conveniente salvar estos dientes vean la destrucción que hay y se decidió hacer extracción en plantas vean la obturación se ve bueno se ve al ras sin embargo realmente era una sobre obturación aquí sería un ejemplo más de que nuestros materiales de obturación no son causa de fracaso no habiendo infección dentro del conducto radicular y es más en este caso el organismo intentaba bloquear intentaba rodear esta buta percha en la literatura me encontré un artículo con algo similar aquí vemos con microscopía electrónica esto es buta percha y vemos un intento del organismo de rodear ese material sin embargo no puede ser la causa de fracaso y vemos aquí la gran cantidad de capa residual como decía en caso de pulpa bueno van a quedar restos de pulpa células fibras etcétera restos de dentina pero no hay bacterias esto va a bloquear aquí y realmente esto no va a ser la causa del fracaso vean la gran contaminación que hay en tercio coronario una gran cantidad de bacterias en el interior del conducto radicular donde estaba el poste obviamente vean ya más hacia tercio medio hacia pical gran cantidad de bacterias sin embargo no hay penetración de bacterias en los tubos dentinarios bacterias todo esto que se ve azul no hay penetración de las mismas a los tubos dentinarios en otra pared igual bacterias no hay penetración de los tubos dentinarios y de hecho ya estaban llegando las bacterias prácticamente al foramen en pequeñas cantidades si esto hubiera permanecido lógicamente con el tiempo y con una mayor carga microbiana se hubiera formado una lesión periapical sin embargo estaba funcionando les mostré este caso hace rato donde se usó es RC-PREP y vean la penetración de bacterias en tubos dentinarios ¿qué sucede? el problema del EDTA es que va a abrir el tubo dentinario y lo va a fracasar desde el 78 del río mencionaba que había diferencia cuando se usaba RC-PREP o no y quizás se lo achacaba él en ese momento a los componentes que tiene como los materiales ceras etcétera que permanecen en el conducto y que permiten la filtración pero lógicamente aquí también esto lo podemos relacionar y en el trabajo de Olivares y Vázquez podemos ver pues que va a haber mayor filtración cuando usamos EDTA o RC-PREP el límite apical pues también se ha discutido mucho en la literatura yo creo que afortunadamente en México tenemos un consenso general y la mayoría creemos que la obturación debe ser o aceptamos que la obturación debe ser corta del foramen que radiográficamente sería radiográficamente sería de 1 a 2 milímetros corto del lápice radiográfico sin embargo pues la distancia recomendable del foramen es de 0.5 a 1 milímetro del foramen ¿verdad? vemos tradicionalmente en artículos también clásicos este de Stringberg que ve que la sobre obturación tiene un 10% menos de posibilidad de éxito que cuando se obtura un milímetro corto del lápice radiográfico no voy a tener ciertos detalles aquí podemos ver este reporte en la literatura de un caso clínico donde a pesar de que nos dicen pues los autores que es un tratamiento técnicamente aceptable aquí hay un fracaso y tuvieron que recurrir a hacer la pisectomía no sé como clínico qué opinan ustedes pero para el tamaño de lesión a mí me gustaría ver un poquito más ensanchado esta porción aplicada y vemos bueno se le hace la pisectomía un tratamiento excelente la lesión era un quiste esta no va a ser la causa del fracaso y achacan el fracaso lógicamente a la contaminación que hay en ramificaciones del conducto radicular sin duda pues las bacterias es la principal causa otro caso clínico les muestro esta paciente llega a mi consultorio con estas radiografías como ven esta es la primera radiografía que le tomo ya le habían hecho un retratamiento hay una lesión de tamaño bastante considerable aquí tienen otro ángulo de tamaño bastante considerable y lógicamente nuestro primer intento al haber un fracaso de preferencia vamos a hacer el retratamiento y en este caso sobre todo había aquí un problema de tipo periodontal por falta de contacto en esta zona ¿está corto? posiblemente sí o yo diría sí para el tamaño de la lesión me gustaría verlo un poquito más cerca del ápice aquí tienen la corona lógicamente había una gran cantidad de filtración pero el problema yo creo que fue persistente al tratamiento desde antes entonces aquí con esfuerzo estamos tratando de explorar tratar de llegar lógicamente no voy a instrumentar hasta aquí instrumenté más corto esta es la radiografía final este fue mi nivel de instrumentación aquí es un poquito excelente de material de obturación y me voy a ir un poquito rápido porque nos queda poco tiempo vemos aquí a un año dos meses a cuatro años o sea la resolución completa de la lesión siete años y a los nueve años nos llega cinco coronas se le cayó la corona hubo que hacer el retratamiento aquí estamos repitiendo el tratamiento lo dejamos con hidróxido calcio una semana la obturación no me gusta ver esto pero son accidentes de trabajo esa obturación a los doce años bueno aquí consultamos lógicamente con su rehabilitador y insistió en que sí quería seguir conservando la raíz y que iba a unir las coronas ven aquí ya tres años después unió las coronas está funcionando y la vimos esta semana a los catorce años ahí sigue funcionando ok como conclusiones podríamos decir perdón conocida hay muchos otros temas que tocar en este tema pero para una hora es imposible entonces podemos concluir a pesar de que se ha sugerido factores no microbianos puedan estar implicados en fracaso el tratamiento endodóntico la literatura sugiere que la infección persistente o secundaria y en algunos casos la infección extra radicular son las principales causas de fracaso tanto de conductos mal como bien tratados y vuelvo a presentarles la diapositiva que les mencionaba de que podemos estar a futuro nos lo sugiere Siqueira y lo había mencionado Spamber y Lange en los años 70 cualquier interferencia ecológica cualquier evento que cause daño significativo en el ecosistema afectando a las comunidades y comprometiendo su sobrevivencia de alguna manera ejemplo erradicación de elementos clave en una comunidad llevará a un desastre ecológico para la comunidad entera que finalmente resulta en la muerte de los miembros remanentes colegas les agradezco muchísimo su atención espero hayan sobrevivido a mi plática y estoy a sus órdenes para discusión crítica preguntas y les deseo unas felices vacaciones que disfruten su familia en la semana santa no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!